¡Hola chicos! Pues sí, en el mes de febrero, mes carnavalero, y precisamente nuestro problema de hoy va sobre carnaval. ¿Me acompañas? Bueno, lo primero es representar los datos. Después de que hemos leído muy bien el problema y hemos leído muy bien lo que se nos pregunta, tenemos que representar los datos. Pues aquí los tengo. La mamá de Valeria ha ido a comprar 14 botones rojos y 17 botones azules. Ideal lo de los palitos porque me permite representar los números. Siempre el paquetito de 10. El 1 del 14 es un paquetito de 10. Como son 14, pues aquí tengo 13, me falta uno. Lo voy a poner por aquí. Ahora. 10, 11, 12, 13 y 14. Y aquí tengo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Aquí tengo perfectamente representados mis datos. Y ahora viene la siguiente fase del problema, que es saber qué operación voy a realizar. Bueno, en la mayoría de los casos la clave está en la pregunta, para saber qué operación, qué es lo que tengo que hacer. No olvidemos que la pregunta era, ¿cuántos botones ha comprado la mamá de Valeria en total? En esa palabra total, esa palabra mágica, ya me está diciendo que lo que tengo es que juntar. Que lo que tengo es que sumar por donde empiezo, por donde queráis. Podéis empezar por donde queráis, siempre y cuando el procedimiento sea el adecuado, no importa. Yo, a mí me gusta empezar, pues, unas veces por las unidades sueltas, otras veces por las decenas. En este caso, bueno, voy a empezar por las decenas. Una y una, dos. Ya tengo dos. No puedo poner aquí, no sé si se ve bien en el vídeo. Dos. Y ahora voy a juntar las unidades. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Tachán! ¿Por qué digo tachán? Porque como vivimos en el mundo del diez, cada vez que tengo diez cositas, pues las vamos a empaquetar. Ya tengo otra decena. Y ahora vamos a seguir juntando. ¡Uy! Me ha quedado una suertecita, pues para acá. Pues al final, si los junto todos, tengo tres decenas y una unidad. Treinta y uno. Diez. Veinte. Treinta y uno. Pues ya sé que lo que tengo es que sumar. ¡Vuala! No tengas miedo a equivocarte porque así también se aprende. ¡No se olviden del carnaval! ¡Carnaval, carnaval! ¡Carnaval, carnaval te quiero! ¡La, la, 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 la! ¡Bailaremos sin parar en el mundo entero!